La policía de proximidad Pues disculpe No, no, no Pero nada más que no me quería Pedí permiso de mi trabajo de salirme Porque yo dije, no, es que tengo que comentar la angustia Que vivimos aquí viendo los asaltos Y no poder hacer nada Y no poder hacer nada porque Pues se siente mucha impotencia A ver como grita la gente y la roban y todo Sí, la que comentaba más que nada aquí compañero Que uno tiene que tomar las cartas En el asunto Hemos salido a defender a nuestros hijos Que de repente las amagan, las en cañón Con las pistolas y necesitamos que Nos convertimos en asesinos, señor Por esos detalles, entonces Ocupamos que nos apoyen Esa es una petición a nivel general Qué bueno que viene con ustedes De hecho, como vecinos estamos organizados En un grupito de Whatsapp Donde también algunas veces nos estamos apoyando Sobre todo En diciembre vino gente de proximidad social El seguimiento No han venido gente para el seguimiento No han venido gente para el seguimiento